Hey, hola que tal, espero se encuentren bastante bien, que bueno tenerte en otro video, si eres nuevo nueva bienvenido o bienvenida a Obras México. A pesar de que ya tiene dos meses que se anunció, hoy se hablará de Aztlán, el próximo nuevo parque de diversiones en la Ciudad de México. Pero antes de comenzar con el video quisiera saludar a mis suscriptores Santiago Galicia Bautista, Ángel Valentín, Armando Manoles, Benjamín Bautista, La Cocina de Lala, Gerardo Hernández, Isael Rodríguez, Plasters XT, Hecho en México y Emiliano Espíndola. Sin más que decir comenzamos ya con el video. Aztlán será el nuevo parque de diversiones que sustituirá a la hoy extinta feria de Chapultepec y será manejado por Mota en Yil, México y Tor Urbana Capital. Recordemos que la feria de Chapultepec cerró oficialmente el 13 de octubre del 2019, después de un accidente ocurrido el 28 de septiembre del mismo año. En ese entonces Claudia Sheinbaum informó que se revocó la concesión del parque de diversiones a la empresa operadora de desarrollo humano Chapultepec. Aztlán está planteado en tres etapas. La primera estará iniciando este primer trimestre del 2021 y finalizará a mediados del 2022. La segunda se inauguraría a finales de 2022 y la tercera a principios de 2023. Tendrá una inversión de 3.600 millones de pesos mexicanos. Los ejes rectores de Aztlán serán Número 1. Sustentabilidad. Todo el desarrollo será verde y sustentable. Se utilizará al máximo posible de energías limpias, captación de agua y reutilización de recursos. Número 2. Entretenimiento. Número 3. Difusión de la Ciudad de México. El parque centrará su comunicación en la difusión de costumbres, cultura e historia de la Ciudad de México. Número 4. Promoción del deporte. Número 5. Divulgación de valores importantes para la capital y el país. Número 6. Seguridad. Por otro lado, las actividades que ofrecerá al público son Número 1. Atracciones mecánicas. En estas incluye la rueda de los barrios. Se trata de una rueda de la fortuna de 50 metros. Sin duda, esta atracción será icónica, pues funcionará como un excelente mirador para observar el bosque de Chapultepec y la Ciudad de México. Número 2. Atracciones interactivas. Número 3. Escenarios y exhibiciones. Número 4. Entretenimiento y cultura. Tendrá áreas verdes, pabellones culturales, Xochitlán, paseo panorámico, oportunidades de foto, cascadas y fuentes, avenida Chilango y música y baile. Número 5. Alimentos y bebidas. Se tiene contemplado Mercado Chilango, los chidos restaurantes y mexicarritos. Número 6. Por último, experiencias de compra. Ok, es todo por hoy. El video ha finalizado. Espero les haya gustado. Me gustaría saber qué te pareció el video. ¿Qué opinas de la nueva temática de la feria? No olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Es posible compartir, dar like y comentar qué te pareció. Sin más que decir, me despido y nos vemos después. Bye. ¡Gracias!